Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Durante los últimos días, yo he notado que Black Lives Matter es un momento que es súper popular fuera de Estados Unidos. De hecho, yo he encontrado varios videos de Black Lives Matter gritando tantos días en las calles de España. Como pueden ver, no soy necesariamente español ni latinoamericano, sino una persona de los Estados Unidos. Mentiras, es la verdad que no soy necesariamente español ni latinoamericano. Quiero compartir mi punto de vista para este momento porque básicamente es una palabra precaucionaria para todos ustedes que viven en estos países. Así que voy a compartir mi punto de vista para este momento para todos ustedes en estos países. Primeramente quiero decir que este momento no importa mucho de las vidas negras. Como pueden ver, este momento es súper popular en este país, particularmente entre los afroamericanos que viven acá. Y no solo eso, hay varias compañías multimillonarias que quieren apoyar este momento. Si no quieres apoyar este momento, pues, eres en graves problemas para muchos activistas en este país. Oh, no te gusta este momento para las vidas negras, tú eres una pagazo de mierda. O dicen otras tontillas como así. Oh, no quieres apoyar este momento, pues, es evidencia que quieres apoyar la brutalidad para los negros. El problema con este nombre para este momento es que es literalmente una etapa para llamar a cualquier persona como racistas. Ser una persona anti-Black Lives Matter no es necesariamente racista, porque básicamente estás en contra de las ideas de este momento, y es por eso que no necesariamente racista de ser en contra de este momento. Es la misma cosa para el movimiento feminista, pues, si no quieres apoyar este movimiento, es evidencia que eres machista. Pues, no es tan simplista, ¿no? Porque, básicamente, no quiero apoyar cualquier movimiento de la justicia social porque no estoy de acuerdo con sus ideas. Para nada. Si las vidas negras sí importan mucho para este movimiento, ¿Por qué hay muchas personas dentro de este movimiento que quieren comprar casas con su propio dinero? Y no solo eso, porque este movimiento piensan que el gobierno de Cuba es súper chévere. Tengo una pregunta. ¿Por qué es aceptable para comprar casas para las personas detrás del movimiento Black Lives Matter, que usar este dinero para apoyar las personas negras en la comunidad afroamericana? Porque a mí es muy importante para apoyar cualquier víctima de esta brutalidad de la policía, pero, aparentemente, las casas importan mucho para este movimiento. Y no solo eso, es muy curioso que no quieren apoyar un estado para la policía en Estados Unidos, pero, literalmente, sufren mucho las personas en Cuba que el resto de los Estados Unidos. Y es literalmente un estado con la policía, con armas de fuego en las calles. Entonces, ¿por qué las vidas negras importan para las personas detrás del movimiento que las personas en las calles para las vidas negras? Número dos, no soy necesariamente un fan para este nombre para este momento. Cuando estoy moderando las noticias todos los días en Estados Unidos sobre la brutalidad de la policía dentro de nuestro país, siempre hay noticias todos los días de los negros que mueren de la brutalidad y todo eso. Pero, a veces, cuando estoy buscando para más noticias para más brutalidades, hay casos de los blancos que mueren todos los días también. No tengo mucha confianza de nuestras noticias sobre casos como la raza en Estados Unidos, porque literalmente saben que los muertes de los negros son más populares y tienen más vistas para estas redes que varias personas que son blancas y lo que más en Estados Unidos, porque hay muchas personas más furiosas para los muertos de los negros en Estados Unidos que el resto de las razas. Y como consecuencia, muchas personas piensan que los negros son las víctimas de la brutalidad más que las otras razas, pero hay varios factores detrás de los números para este caso. Por ejemplo, por desgracia, los negros tienen más delitos en este país que el resto de las razas. Si los negros tienen más delitos en contra de la policía, es obvio que vas a encontrar más interacciones con la policía y mucha más gente en la autoridad. Creo que el problema no es necesariamente un problema entre los negros y los blancos en Estados Unidos, porque la cuestión de la brutalidad dentro de nuestro país es una cuestión de un problema estadounidense más que un problema negro, más que un problema blanco. Es simplemente un problema con varias personas dentro de nuestra sociedad. Si tratamos la raza como la única cosa para el resto de la brutalidad en nuestra sociedad, parece que ignoramos varios factores que podemos buscar para otros resultados. Y no solo eso, porque tengo la filosofía de Morgan Freeman, porque obviamente si hablamos mucho de la raza, pues hay más problemas racistas en la sociedad. Finalmente las personas detrás de este movimiento son marxistas. No estoy bromeando tampoco, porque literalmente existe un video donde la persona de Black Lives Matter ha dicho este hecho. Y no solo eso, porque claramente el movimiento piensan que es muy importante para destruir la familia nuclear como parte de su comunicado. Por desgracia, no usamos nuestro tiempo para ver a nuestros padres dentro de la comunidad negra. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque literalmente hay una academia de padres en Estados Unidos para los negros que el resto del mundo para este caso, para este país. Porque literalmente para muchas personas dentro de la comunidad afroamericana, hay más madres que son nuestros padres y vice-versa que nuestros obedeceros padres en este caso. Porque para mi caso, y estoy hablando desde mi experiencia en este caso, no tenía la oportunidad para ver a mi padre porque no es una gran parte de mi vida para nada. Es la misma cosa para muchas personas en la comunidad negra porque no tienen sus padres para pillar cualquier cosa en su camino y cualquier cosa que estoy pensando en la cabeza como parte, como ser una persona amable, como hacer cosas en las calles y todo eso. No tenemos nuestros padres para ayudar a nuestros hijos y hijas en la familia nuclear. La familia es súper importante en la vida para la familia porque básicamente necesitas una madre para apoyar sus niños también junto con el padre y vice-versa. Entonces, esa idea para destruir la familia nuclear es algo raro para escuchar y leer para este momento. Como pueden ver, no quiero apoyar este movimiento Black Lives Matter porque literalmente sus ideas son marxismo, es antifamilia, y más importante de todo eso, es decir, que el que no pueden apoyar las vidas negras para nada porque para este momento, el dinero es más importante que nuestras vidas negras. Pero, ¿qué piensan ustedes? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima vez. Hasta luego. El es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro, así que es el mejor. No lo cambiaría por nadie, porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Prye, así que siéntate. El es nuestro amigo Styler. El es nuestro amigo Styler. El es nuestro amigo Styler. stanjas en tu hogar. XD L 196 v